Primero, se van a construir o ya están listos estos nuevos cruceros inteligentes que serán ocho, ocho intersecciones que contarán con seguridad para usuarios vulnerables. Estos cruceros inteligentes comenzarán a trabajar ya a partir del lunes primero de octubre y también la detección de infractores con matrículas foráneas. ¿Qué quiere decir? Que a través de los sistemas de fotomulta vamos a poder ya...